SEAN TODOS BIENVENIDOS A ESTE NUEVO CAPITULO DE PERFECT DARK CERO VAMOS A SEGUIR CON LA MISIÓN NUMERO 5 LABORATORIO RESCATE UBICACIÓN CHINA PINXI BATOLOCO Mientras tú has estado jugando, yo también he disfrutado en una fiestecita Te presento a Bion Matzen, es informático en el laboratorio al que te diriges Ok, ok, ok Es posible que DataDain haya reforzado la seguridad, pero no hay ningún cortafuegos en el mundo Que pueda protegerlos de un empleado descontento y dispuesto a cambiar información por dinero Según Matzen, tienen a Jack en lo que él llama el centro de detención Parece cómodo, ¿verdad? La seguridad se controla por medio de tarjetas de acceso Plateadas en las zonas de bajo riesgo y doradas en las de alto riesgo Consigue una tarjeta dorada y entra en el centro de detención Ok, ok, ok Bueno No sé lo que DataDain hace ahí abajo, pero tiene que ser muy importante si lo esconden así Rescata a Jack enseguida, antes de que sea demasiado tarde Si, 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 si Les voy a comentar Este nivel Tienes que tener suerte ¿Por qué? ¿Por qué te digo que suerte? Porque Puede ser que te toque La credencial dorada Si Dorada Desde un principio Y eso es muy, 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 muy bueno Porque Con la dorada te vas directamente contra el enemigo Cosa que normalmente no sucede Pero a veces sale aleatoriamente y puedes conseguirla No tenía nada puesto Me dije no sea más que dar órdenes Pero yo no sabía Eh Oye, ven ¿Qué les dije? En el video pasado les dijeron una puta Y él les está diciendo que no traía nada puesto Te estoy diciendo que te tienes que dar a respetar Piches viejas Esa Esa mujer está mal Estamos mal, estamos mal Señor Lee Dice que El sujeto está por aquí Si me permite He realizado un registro completo de los laboratorios Para asegurarme de que Imbécil ¿Para qué le lame el trasero? Que chido Ah Está prohibido fumar Estás viendo Estás viendo el pinche anuncio Por culpa de esa gente El mundo no progresa Por culpa De esa gente Nadie te ha dicho Que fumar mata Si Si Ah 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 Pinchis Acá animaciones Lo De puta Ándele puta Mira Que Que ejemplo De una gran mujer Que gran ejemplo A ver Que 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 Perfecto Perfecto Ah Ok Perfecto Voy a poner el silenciador Para Para poder matar a unos que están por ahí Uno que anda al fondo Aquí Eh Que pedo Desapareció Ah Va a ir a dar la pinche señal de mierda Las unidades Si No hay No hay No hay Verga Se supone que puedo hacer esto sin Sin alertar a nadie Pero yo soy un pendejo Y pues no No es así Yo soy Yo no la armo para esto Entonces Ahí está No pasa nada Que pinche Científico tan culero Que Que culero Se supone que por acá debe andar una tarjeta Por algún lado de aquí Por algún lado De estos lares Debe de andar una tarjeta Una Oh La Debe de andar una Una tarjeta Que me permita Entrar a los Pasillos De ese estilo Por acá Debe andar Una Tarjeta Plateada Que me permita Conseguir una tarjeta Dorada Que me permita Adiós 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 Bueno Bueno Primero Primero Vamos a hacer Primero Primero No pasa nada Mira Tiempo hay de sobre en esta vida Eso Eso está más que claro Ha ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver Por acá Debe de andar Un pendejo Ah Que caboleos Sí Que caboleos Que cabalos Que cabalos Eres A ver Les voy a mostrar Un secreto Por aquí Mira aquí está Les voy a mostrar Este secreto Es hora de ser El ladrón de datos Yo Vamos a piratearlo Vamos a piratearlo ¿Por qué? Pues porque Es una pinche Reata Rápido 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 Vergas No Me equivoqué Me equivoqué Pinche Delar Eh puto Eh puto Eh puto Sin munición Sobre Sobre Cargo la verga Sobre 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 Tengo un sentido Arácnido Camerada Vamos a meternos Por aquí Por aquí Bueno por aquí Llegamos a Un lugar muy bonito Como en Alicia En el país De las maravillas Entonces Vamos Eh Toque 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 Se supone Que si no Lo matan Lo destruyen Explota Despierta Es una araña Muy mala Es una araña Muy mala De repente Si ustedes ven Que me paso Y me pongo a la pared Así es por el No No es A la verga Ustedes Eh 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 A donde van Compadres A donde van A donde van Que dijeron Chalupas y buenas No Ven Compadres Tengo que primero Amenazarlos Con la pistola Para que no se muevan Si no los amenazo Con la pistola Van y chismean Y Eh Tranquilo viejón Tranquilo viejón Eh 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 A donde vas Tranquilo viejón Tranquilo Si lo Si los Si los Si ya se Si los amenazas Una vez Ya no Ya no Ya no se te ponen Al tiro Se supone Se supone Por aquí De van a dar Una tirada Una Una crea Ah Aquí estás Compadre Ya te vi Se supone Que esto Es una tarjeta Coloca la alfombra Dorada Tienes acceso Al bloque seguro Pinches No Besos Una riata Parada Yo también Puedo activar Esta mamada Y me puedo Ubicar a mi misma Así Uy Uy Pero no quiero Entonces Que es lo que necesito Ir Por aquí no hay un mapa Opciones Equipo No Eh ¿Dónde está? Es la pregunta Ya con la Con la Con la dorada Ya no necesito Ya no solo pirateo Ya Automáticamente puedo abrir Estas pendejadas Pero Pero no Vámonos Porque aquí Por ahí hay malos Malos malosos Malos malosos Yo necesito Ir Por otro lado Que no recuerdo Ahorita en este momento La cual Me va a llevar A un lugar Muy bonito En donde Voy a bajar la energía Porque necesito Bajar la energía A este pedo Y no recuerdo Donde está Es el podo Es el pinche problema No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo A ver Es que escucho Escucho cosas afuera En mi casa Pero creo que son Los que pasan De la basura Ya recogiendo La basura Válgame la redundancia Por aquí Pasó un caballo Con las patas Al revés Si me dices Cuántas tienes Te diré que 23 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 3 4 15 6 7 8 9 20 21 22 23 Me acuerdo Que ayer Estaba Aquí hay una rendija Que lleva a otro lado Muy padre Desactivar Vamos Vamos Seguridad Código 200 En el generador Principal En el equipo De respuesta Si, 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 si Lo que quieras De que quieras Ya Pinches mames Todavía no tengo balas Me caga no tener balas De la pistola chida Eso es lo malo De traerte una pistola Que no está dentro No está en el Ya Ahorita en este momento Ya me viene valiendo Madre Mira Ahorita ya traigo La pinche magnum Estas las mato De uno De un balazo Vale pene Se supone que puedo Matar seguido Pero Pero no Eh, que pedo Que pedo No estoy disparando La que está disparando Es ella Yo dije Que pedo Por que no disparo Por que no Muchacho Ya Ya Tranquila Viejona Tranquila Viejona Toma Por aquí Bien Me estoy rascando La nariz Esperen Ahí está Toma Necesito Para esta Necesito Una de largo alcance Cosa que Ahí está Ahí está Ahí está Y esta Cha 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 Porque Estos son super peligrosos Si no Si no Si 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 camino Muere Y es casi casi De ley Toma 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 Esperen Esperen El El Que El que se da su tiempo Para matar a todos Va a ganar Así No Siempre Siempre Lo he dicho A ver Esperen Ya no falta nadie Ahí arriba Esperen 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 Sé que me están poniendo una canción Bien Acá De acción Loca Para poder Avanzar Pero Aquí estás Si te estoy diciendo Que están escondidos Pero Si no sueño Vean varias veces Que pasa este juego Dos veces Para ser Eh Muchacho Está chocando Hay dos maneras De subir Por aquí en medio Que es peligroso Y Te pueden matar Muy fácilmente Y por allá Ya me acabé Mi refresco No quería Acabarme Mi refresco Y por acá Pero para acá Creo que necesitas No sé No necesito nada Más buena Pura pinche tarjeta O No sé Y aquí Ya de volada Llegas arriba Entonces Eh El de la ametralladora El de la ametralladora Hay un vato con una ametralladora Una ametralladora Esta parte está un poquito Ateriosa Pero la tengo que realizar Le pico aquí Según yo es así Le pico aquí Y luego Le pico aquí La abro Y luego Le pico aquí otra vez Para que me cambie de cámara Y luego aquí Otra vez Abro esta ¿Por qué? Se preguntarán Porque El padre de esta muchacha Se supone que anda En una de estas cárceles La cual Yo no sé Yo no sé Qué onda Entonces yo La primera vez No sabía qué onda Y nunca Nunca logré Zafar a este pendejo Pero me funcionó De esta manera Entonces Hasta ahorita Vamos bien Y ya era La ocho De hecho hay un No sé si es un easter egg o algo En una de las sendas Pero hay un cadáver Todo loco Pero si encuentro al padre Primero Ya me chingué Y ya no encuentro al cadáver Entonces Ahí está Miren Cámara de seguridad Número dos Está Tres Cuatro Cinco Seis Ya todas están liberadas Ahí está Ya Me siento matar Estos primero Antes de que me maten A mí primero A ver Me va medio lagia Este chavo Entonces Ay ay Ya está Ya está Ya está Tranquilo Ya está Tranquilo 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 ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya me lo chingué No Adiós Ahí está Tu 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 Pinches canciones acá Ah Ah Yes Yes Ah Ah Eh Ya te vi A veces El El ubicación De la celda Del padre De esta muchacha Cambia Por eso les digo Que Todo va a depender De Tienen que abrir Todos De preferencia Para que no haya fallas Me engañaron Ah no Si les di Sobres Sobres Yo me tomo mi tiempo O sea Acabo que no hay prisa No hay prisa Creo que el cadáver Debe de estar No hay prisa Ah mira Ahí está el padre Pero Yo quiero ver Otra cosa Yo no quiero ver eso Yo quiero ver un cadáver Que anda por acá Un cadáver Que anda Aquí está Este me imagino Que es un easter egg Porque este es el único cadáver Que está en todo el juego No hay ningún otro cadáver En todo el juego Más que este Si Yo lo catalogaría Como un easter egg Entonces Está chido Estaba en la celda Estaba en la celda Que le sigue a esta Estaba el padre Entonces voltea primero Encontré al padre Antes de Primero encontré al padre Antes de De todo Y pues vale verga Porque apenas iba Iba a entrar aquí A esta sala Y Y me chinga La cinemática del padre Empezó De Oh me salvaste Y aquí acaba la misión No se preocupen Pero Ya aquí se acaba Pero Aún así Me quiero esperar tantito Quiero nomás matar Estos pendejos Para que me dejen de molestar Y poder observar El easter egg Ya en la siguiente misión Aunque estamos aquí mismo No aparece ¿Por qué? No se ¿Está raro o no? No se Es algo Algo Yo creo Yo creo Yo lo considero un easter egg No se Está chido ¿no? El cadáver loco del mal A ver Ahí Así si hago un fondo O hago un Un screenshot Del 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 gameplay Ven esta cosa Esperen Nomás déjame a uno Voy a de acá Ahí está Ahí me veo Bueno ahí está Es mi easter egg Está chido Entonces el padre Está aquí Es bueno El padre Mira ahí está Objetivo cumplido Y luego me encontré el cadáver Y dije Ah no mames Y empecé a cinemática Y ya me chinga Ya no vi el cadáver Sí El esqueleto No debiste venir a rescatarme hija ¿Ese? ¿Ese? ¿Qué? ¿Ese es un putazo? 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 Ya verás como todo se soluciona He tenido pesadillas Imágenes Lugares Gente que me hablaba Eran muy reales Como si las tuvieran metidas en el cráneo ¿Qué me hizo Sigler? ¿Este vato? Han estado intentando sacarme Lo que me metió en la cabeza Pues nos vamos a decepcionar Porque nos marchamos Se le han estado Se le han estado intentando sacar Lo que le metieron Vergas Bueno Muchas gracias por su like Y su comentario Próximamente más Let's play Perfect Dark Cero Bye 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 bye